Si hubiésemos conocido esta monada antes, no hubiésemos llegado a esto. Tónico natural para evitar la caída del cabello, fortalecerlo y acelerar su crecimiento. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a utilizar tres, tres, únicamente tres maravillosos ingredientes naturales y súper potentes. El primero de ellos es la cebolla roja. La cebolla morada acelera el crecimiento del cabello, disminuye su caída, regula la grasa, la picazón y la caspa. El segundo maravilloso ingrediente es el romero. El romero hidrata el cuero cabelludo, aporta suavidad y brillo, previene la aparición de caspa y las desagradables canas. Y por último vamos a utilizar el maravilloso jengibre. El jengibre aporta aceites esenciales, vitaminas y minerales que ayudan a que tu cabello se mantenga y crezca fuerte y sano, evitando así su caída. Calentar 250 mililitros de agua. Agregar un cuarto de cebolla morada, una cucharada de jengibre y dos ramitos de romero fresco. Dejar que hierva y cocinar por 20 minutos. Apagar, tapar y esperar a que enfríe. Colar. Envasar en un envase de vidrio previamente esterilizado. Mantener siempre refrigerado. Y aplicar este maravilloso tónico en su cuero cabelludo todas las noches. Cada vez que lo aplique, masaje su cuero cabelludo. ¡Buenísimo! 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 Retira a la mañana siguiente al momento de ducharse y lo aplica nuevamente en las noches. Debes aplicarlo todas las noches. Porque es buenísimo. ¡Es buenísimo! ¡Buenísimo! Si esta monada la hubiésemos sabido antes, nuestra cabellera hubiese sido otra. Este potentísimo tónico es para todos. Porque la piel no tiene género. Ni el cabello tampoco. Pruébelo, que en realidad es una monada.